Estás viendo TVN Ya se iniciaron las reuniones del proyecto Edu Reporteros de la Secretaría de Educación del municipio de Bello con el fin de dar a conocer todas las actividades que se realizan en las instituciones educativas a través de los estudiantes El proyecto Edu Reporteros consiste en que vamos a incluir a los estudiantes de las diferentes instituciones educativas para que aprendan a hacer artículos noticiosos, artículos informativos, entrevistas para que ellos empiecen a escribir y a contarnos qué es lo que se viene realizando en las diferentes instituciones Los docentes están muy satisfechos con esta idea y esperan que los procesos sigan por un buen camino pues este proyecto traerá un mejor rendimiento académico para los estudiantes Nos citaron hoy acá de la Secretaría de Educación para conocer como más a fondo el programa de Edu Reporteros Me parece que es una gran iniciativa porque de cierta manera la comunicación en las instituciones educativas no es que sea muy positiva a veces se enquebrantan en muchos lugares entonces esto va a permitir que se fortalezca esta parte comunicativa Para los estudiantes yo creo que es una gran estrategia porque a ellos les llama mucho el cuento de la televisión, del reportaje de conocer todos estos lugares también pienso que pueden adquirir muchas competencias a nivel escritural una competencia argumentativa, propositiva donde ellos pueden dar a conocer cada una de las actividades que están pasando dentro de la institución ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!